La Biblioteca Central de Sanse acogió el pasado jueves la presentación del libro Vino y Pólvora de la escritora Susana Martín Gijón. Esta obra se enmarca dentro de la saga del Trébol de las Cuatro Hojas, que cuenta la historia de la policía Anika Caunda, una gente afincada en Extremadura. La tercera entrega se sumerge en una trama donde el mundo que rodea al vino y a la mafia napolitana son los protagonistas. Estas historias conducirán al lector a conocer el pasado más oscuro de la oficial Caunda. Sigue la trama policiaca que en el resto de libros, son libros independientes, con sus misterios, sus crímenes que se resuelven en cada uno, pero sí es cierto que los personajes, especialmente los protagonistas, son los mismos, van teniendo su evolución y Vino y Pólvora arranca desde la eternidad, el segundo. Tiene dos tramas paralelas que se entrecruzan, la del vino y la de la pólvora. Susana Martín es licenciada en Derecho y una experta en el género de la novela negra, donde se encuentran ubicados los cuatro libros de su saga del Trébol. Además de ello, la escritora también es aficionada al relato corto, donde con publicaciones como Náufragos ha logrado conquistar tanto a público como a crítica con diversos premios, como el premio literario Felipe Trigo o la trama de Ediciones B. Por una parte, mis libros tienen un fuerte compromiso social, hay mucha denuncia social, y creo que la novela negra es un vehículo muy bueno para ello, que a través de la ficción y del entretenimiento te permite acercarte a otras realidades y por lo tanto puedes visibilizarlas. Y la verdad es que yo siempre he leído novela negra desde pequeña. En la presentación del libro estuvo presente con ella el también escritor José Manuel Hernández López, que hizo las veces de maestro de ceremonias. Vino y Pólvora ha sido la primera presentación que ha acogido la Biblioteca Central tras el parón veraniego. La próxima presentación que acogerá el recinto será el viernes 14 de octubre con el escritor Alejandro Gallo y su libro La muerte abrió la leyenda como protagonistas.